¿Por qué mentís así? Suponiendo que mienta, soy tu marido, ¿no? Tenés que obedecerme. Roberto, yo... Faustina tuvo razón. Vámonos de aquí. Ah, tía. Supuse que te habías ido a acostar sin darme las buenas noches. No, estaba hablando en mi cuarto con Faustina. Ah. ¿Y vos? Entreteniéndome. Me hago trampas y todo. ¿Me servís un huequito? Ah, sí. Voy a buscar hielo. Gracias, amorosa. Tía. Ah, ¿volviste? Peleaste con Roberto. ¿Yo? ¿Te dijo eso? No. Quiere que nos vayamos a vivir a Cacerata. ¿Pero qué es lo que pasa? Pero yo no sé nada, querida. Si no lo sabes vos, yo supongo que entre matrimonio no habrá secreto. Pero si él te pidió eso, por algo tiene que ser. Claro. Alega que... que no quiere que vos nos mantengas. Bueno, querida, pienso que ya es hora de que Roberto asuma sus responsabilidades, ¿no te parece? ¿Y a vos no te parece mal que nos vayamos? Bueno, me parece bien que trate de independizarse. ¿Cuánto gana por mes? No sé, nunca le pregunté. Claro, claro. Porque siempre dispusiste de tu dinero. Pero, querida mía, es feo que una mujer aporte al matrimonio tanto o más que el marido. Pero a mí eso me tiene sin cuidado, tía. Pero a Roberto sí. Y es lo lógico. ¿No te importaría quedarte sola? No, querida. No tiene hielo, ¿eh? No importa. Cuando me sienta muy sola, iré a buscarlos a donde ustedes vivan. Supongo que me recibirán. Por supuesto. Bueno, ¿y qué problema es entonces? Hasta mañana, Aguilina. ¿Qué tal yo qué? Hasta mañana y cuida tu felicidad. Que descanses. Tendrán que regresar aquí. Evangelina sola resultará un fracaso. No sabrá atender a Roberto. Con un hijo en las manos, será la perfecta inútil. El dinero de Roberto no alcanzará para pagar una sola mucama. Y Faustina ya me contó que Kelina mi plancha, mi cocina, mi... Claro. Comprenderás que te casaste con un inútil, Roberto. Y entonces buscarás mi ternura para consolarte. Claro que los dejaré ir. Estaba hoy tan segura de que volverán los dos a mí.